Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdona al Señor Por tu poder y amor, y mi amor a ti Por tu misericordia, perdona al Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdóname Señor Por tu misericordia, perdóname Señor Perdona tu pueblo, Señor Perdona tu pueblo, perdóname Señor Perdona tu pueblo, perdóname Señor Perdona tu pueblo, perdóname Señor